Te conocí en un mundo donde no hay frontera Lanzamos un primer demo que tenía tres canciones entre esas no te metas a mi Facebook, la cosita tropical y el dance floor ese fue digamos el inicio como me di a conocer obviamente mucho antes de eso he venido trabajando y escribiendo canciones luego esto fue como a mediados del 2012 lanzamos el primer acto que fue ya mi primer disco el primer sencillo fue Aquí estoy yo junto a Andrea Echeverry y pues en ese momento ya fue digamos como el momento en el que empezamos cada vez más a tocar en vivo, a ir a festivales en México en diferentes festivales también en Colombia, en Estados Unidos y ese fue digamos un disco que definitivamente yo diría que como que la gente empezó a relacionarse cada vez mucho más con mi música empezando a conocer diferentes personalidades y lados de este man Entonces esa es la idea de este disco, como te contaba viene con una colaboración con Natalia Lafourcade que es el mismo nombre del disco, Caótica Belleza otra con Lisa Omet de Bomba Stereo esa canción digamos yo diría que es como las canciones más sexys que he escrito en toda mi carrera musical y pues con Lisa Omet que es una bomba, digámoslo así, de Bomba Stereo entonces pues tiene esas dos colaboraciones, la otra con Carla Morrison y bueno pues un disco que definitivamente muestra esa evolución que he tenido artísticamente y estoy muy muy contento, ya quiero lanzarlo y pues muy bueno tener, digamos inicié como un artista independiente y ahora estar con una disquera pero poder seguir siendo libre artísticamente es muy muy chévere y pues tener esa plataforma de una disquera como Universal está increíble